en este vídeo lo que vamos a ver es cómo descargar java para linux en un sencillo proceso vamos a poder incrustar a java en la terminal de linux para poder correr programas directamente en la terminal bien vamos a ir a abrir al navegador a firefox o al navegador que tengas lo que vamos a hacer ahí es abrir el buscador google si es que no lo tienes para que ustedes al buscar no tengan no obtengan resultados distintos a lo que yo estoy obteniendo por eso vamos a centralizar en google ahí lo que vamos a ir a oracle oracle y vamos a fijarnos de ingresar a oracle.com www.oracle.com oracle es el desarrollador de java una vez que estamos en esa página web lo que tenemos que hacer es ir a productos por ahora que el punto con productos y acá dentro de infraestructura vamos a java muy bien vamos a darle descargar java aquí arriba en el botoncito y nos van a aparecer todas las posibilidades de descargar java las ediciones estándar java c java standard edition acá vamos a ir al jdk download y como se ve pero que son algunos pasitos que hay que hacer no no es tan sencillo y finalmente abajo vamos a seleccionar a la versión de linux que tenga que ver con nuestra con nuestro sistema operativo en este caso como yo utilizo linux min debian edition para esta para este ejemplo voy a bajar este está el de el punto de porque si quisiera estar en open source tendría que ir al rpm tendría que instalar este por ejemplo por ejemplo entonces vamos a descargar esta versión para debia si revisé y acepté la trata en teoría no se debe hacer hay que leer leer todos los que nos piden que leamos pero bueno lo dejo a criterio de cada uno lo que hacemos es descargar y apenas lo tengamos descargado tenemos que ejecutarlo el paquete simplemente eso muy bien ahora vamos a cerrar el navegador para no consumir recursos innecesarios vamos a ir aquí a la descarga del archivo donde está descargado el archivo a mi me gusta ir cerrando todo lo que no necesito hacemos clic derecho tenemos que instalarlo por lo tanto podemos instalarlo con el instalador de paquetes gdebit que es el que por defecto nos va a mostrar linux min debian edition si le damos a abrir con no nos va a mostrar otra cosa porque este sistema está recién instalado y a mi me gustaría que se comportara el sistema tal como se comporta tu linux min debian edition recién instalado así que lo voy a dejar así no voy a hacer nada que esté por fuera de lo que es o sea no voy a hacer nada que te lleve a la confusión ya que son varios pasos los que hay que seguir para descargar java no voy a ponerle todavía más cosas encima al vídeo muy bien acá te dice responsable break click.com bueno dejaba plataformas estándar de edición de logro en kit incluso botes de runtimes en otras historias y todo bien instalar el sistema nos va a pedir la contraseña de usuario instalador o mejor dicho la contraseña de usuario es lo que le vamos a dar el sistema va a refrescar los repositorios va a actualizar alguna cosita que otra y va a empezar a instalar java en linux ahí ya está terminando es una instalación que no debería demorar no debería tomar demasiado tiempo como es costumbre vamos a ver en qué andas esto se obtiene haciendo clic en details uno para abrir uno para cerrar o al revés ahí el sistema te va mostrando preparando, desempaquetando, configurando creo que ya está pronto nos lo va a mostrar acá es que ya está pronto ya está instalado el paquete cuando acá dice la misma versión está instalada en el sistema es porque el sistema ya lo tiene instalado y supone que vos estás queriendo instalarlo de vuelta esto es una especie de error debería decir se ha instalado exitosamente el programa o algo así cerramos, cerramos y el sistema operativo ya quedó pronto para usar java vamos a ver cómo correr programas de java directamente en linux ahora o sea programas hechos por nosotros programas creados por nosotros esa es la idea de este video aquí lo que tenemos es una carpeta con programas de java vamos a abrir la terminal ahora para poder ejecutar algún programa de esa carpeta lo que voy a hacer como siempre es tratar de aprovechar el espacio lo más posible no solamente voy a agrandar un poco esta pantalla sino con control más voy a agrandar un poco la letra entonces cómo hago yo para ejecutar en linux un programa en java un programa hecho por mí insisto con eso hay muchos programas hechos en java que no precisan estos recursos se ejecutan de otra manera pero cuando yo soy programador en java lo que tengo que tener es un lugar a donde mi programa se ejecute y poder visualizar qué es lo que sucede con eso acá le vamos a agradecer a joaquín gil la donación de un programa para ser demostrado un programa para 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 que el mismo pueda ser modificado y para hacer este tipo de pruebas ven que ya linux está reconociendo que estos son programas en java lo que voy a hacer es hacer clic derecho en aquí y abrir con editor de texto para que ustedes vean que el código corresponde efectivamente a un programa hecho por una persona en java un programador y acá están los comandos clásicos de java todo todo lo demás es un pequeño programa que maneja control de cantidades para un supermercado como se ve ahí voy a cerrar lo único que tengo que hacer o lo poco que tengo que hacer para ejecutarlo es voy a arrastrar el programa hasta dentro de la terminal y suelto una vez que hice eso como puedo apreciar ahí me quedó el caminito del programa o sea el programa está en home, hubo, escritorio, java, el super2, source, el super2, tatatata ahí se llama el super2.java lo que voy a hacer después que la terminal registre el camino al ejecutable, al programa vengo hasta acá adelante y le pongo java espacio java espacio y todo el camino entre comillas simples ¿ven? este tipo de comillas ya está, a partir de ahí le doy enter y el programa en java se va a empezar a ejecutar ahí está ¿ven? así de fácil se ejecuta un programa hecho por mí en java en cualquier distribución linux espero que les haya sido de utilidad ya que es un poco más complejo que instalarlo en windows y un poco más complejo que correrlo en windows así que bueno, hasta el próximo video que pasen bien